Si pudiera, gritaría que te quiero, pues mi orgullo no me lo permitía hacer Y es tan claro, que jamás, nunca me humillo, ni me pierdo ante el amor de una mujer Y justo eso ya ni quiero darlo, si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te paro, con mil besos tu regreso, y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías, me echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora, ven pa' entregarnos al amor Y por siempre, tierra calentada Y justo eso ya ni quiero darlo, si tú vienes a buscarme a donde estoy Como no estés, transportes a Viña, Denver, Colorado Échenle ganas mi gente, un saludazo Aquí estamos, entrando aquí a Denver, Colorado Muchos saludos por ver mis videos Cuídense, y muchos saludos, este es Transportes a Viña, Denver, Colorado Un saludazo, raza Y saludos para toda mi gente que mira mis videos Para todas las personas, muchas gracias Y échenle ganas pa' delante Echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora, ven pa' entregarnos al amor